En la Universidad Peruana Los Andes, logramos la acreditación internacional de nuestras carreras de ingeniería. Hemos construido un entorno dedicado a la investigación, con calidad académica, infraestructura y tecnología. Impulsamos los sueños de miles de jóvenes, fortaleciendo su talento para crear cambio en la sociedad. Sé parte de una universidad con 41 años de trayectoria. Opla, vive ciencia, crea cambio. Admisión 8 de septiembre.